¡Suscríbete! 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 Sea donde sea yo voy a ser tan Del fibre A veces me quiero y yo no quiero llorar Oh, oh, oh Hasta lo que pasa es que no me da de aquí Tú eres la persona que me hace reír Oh, oh, oh Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiere tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quieres tú? ¿Cómo quieres que te quiera si te quieres tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quieres tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quieres tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Como quieres que te quiera si te quieres tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte